bienvenidos al open mic en el lugar donde encontrarnos es bueno aquí en vivo en youtube a través de nuestras plataformas el open mic suscríbete comenta dale like activa las notificaciones para que te salga cada vez que subimos un vídeo de esos que tú tanto pides yo quiero ver cuál vamos a pedir ahora bienvenido chicos ya están pidiendo otro de paro de adera si siempre falta uno más ahora y diga por el programa de ello llévelo de nuevo open paro de adera te saben que a propósito del día de el amor y la amistad el día de san valentino a los oyentes que yo me he dado cuenta señores que en este país usted no puede ser feliz tranquilo este es el único país que la felicidad de una gente le duele a toda una comunidad el día del amor y la amistad una de las imágenes que más circulado en las redes sociales es una foto de leonel y margarita y arriba dice feliz día de san valentín como que como que se feliz ellos te creen en la amistad ellos también creían y mira lo que terminaron más separado que lo que lo vimos dientes de margarita y hace una pareja muy controversial leonel y margarita entonces yo quiero que pongamos en la mesa el siguiente tema ok parejas amorosas que le han dado más comida a nivel de comedia a este país ay mi madre es que se han generado meme tema que la gente se burla de ellos alessandra como que ya sacan el guante ya yo yo no lo veo lo suficientemente feliz a ellos para seguirlo jodiendo cuando tú quieras le ganaron ella a mí me agarra y salta con algo de que no se olviden de mí sin la ex de mozart porque el mozart ahora con de alisa y alessandra con todo el vídeo y de ahí se pegaron un par de frases porque yo mismo yo veo que siempre ponen la red de mozart tiene un tema extraño a la elizón de antes que fue la frase que fue la frase que ya pegó ahí extraño a elizón de antes ella destruyó la carga de mozart con esa entrevista para decirle que el tema no está de nada pareja que le han dado de comer a los comediantes o los medios de comunicación con franklin mirabal definitivamente se va de comer como en todos los géneros a todo el mundo en amor en pelota en comunicación cuando tuve que se burla lo mismo liceita de eso eso es mucho eso yo siento que franklin como que un ejemplo como que de que loco aguántate un tiempo antes de publicarlo no mira él es la gente por la que tú entiendes porque personas con cuentas personales tienen community manager para que no dejen yo te la manejo suelta suelta no poste eso en el baño en el baño yo quiero poste una foto de mí mismo y él no franklin no conviene ahora franklin hizo franklin hizo como con la franquina de la persona concha se me fue la bola que te va a decir dite algo miguel dite algo miguel dite algo miguel Selicomix que dejas a la gente asi no es lo de franklin que no voy a decir ahora el cambio sigue con franklin franklin me tripea porque el pana es como ese mercedes que le dio a la a la a Diana Bell que según él se lo regaló que ahora lo tiene Felipe y Soporte el mismo Mercedes pero es un sang de Mercedes es que ella no lo quería haz lo que tú quieras con él y lo está mandando por lo que sea por intención lo está mandando él se lo dio porque yo honestamente yo soy malo para los chismes porque desde que yo veo desde que yo veo eso pasando yo pongo otra cosa o sea yo me quito porque es que loco no me interesa no te importa esa vaina es que no me importa de verdad entonces yo no sé quién es ella y por qué él le dio un Mercedes porque ella está mucho más buena y él le lleva 30 años ya pero ellos están saliendo ellos eran parejas ellos eran parejas ellos se casaron se casaron ok y cuál era con la que él salía después con otra tipa que él buscó como por echar la vaina a ella en las redes claro que era super clásico que era igualita a ella ajá que parecía la vaina eso yo estaba diciendo pero una vez de acción de acción pero es como que pero es la misma jefa no era la misma jefa no era la misma jefa pero se parece un saco loco men qué fuerte debe ser tú como pareja como novia de alguien que tú te digas ay guau mira me quiere está interesado en mí mira hace esfuerzos los cinco años lenguajes del amor le da para allá y después tuve la foto y después tuve la foto de la ex y te dije pues mi hermana es la misma es un patrón que él tiene es un psicópato te superé bueno mira lo que te iba a decir de Franklin fue que él cayó en su propia frase como este tipo como Eusebio el que falleció que hacía el meme de que uy sí sí que después ese mismo meme el mismo día de su fallecimiento lo pusieron todo el mundo tenía puesto en la vaina no sé si era en homenaje o cómo era exactamente o la dos cosa conmemorando pasó con Franklin porque dicen que a Franklin lo engañan como a niños chiquiticos pasó con él eso es lo que te iba a decir ahorita que me fue el agua por ejemplo parejas que han dado abatidos aquí aquí tenemos parejas que han dado agua de bebé a los comediantes y memes aquí donde Pío y Honey ah ok sí Pío y Honey han dado agua de bebé tuvimos 48 horas así de agua de bebé pero vamos a refrescar ese bebedero pronto no se preocupen yo creo que saliendo no puedo decirme quien tuvo que beber agua fue Pío para hidratarse de nuevo se le fue el cerebro chacho él está más bruto después de ahí él no es tan ágil ya yo no estoy tan ágil con la mente mira que antes él comenzaba a decir que no porque si Juan te tiraba una banda pero tú no sabes por qué y ahora tú le digo no Miguel dale tú se me fue la guagua se me fue la guagua no fue solamente por esto es que bueno yo la vi el fin de semana es por eso que estoy así todavía en choque ah es que cada vez que tú la ves es como que cogiste un examen exactamente me pasó un camión por arriba pantallazo azul de Windows Honey pues matenlo no solamente aquí en el país sino que hay parejas internacionales también que han dado agua de bebé muchísimas el caso de ahora Kim Kardashian y Kanye West porque porque Pete Davidson con el tipo que se supone que Kim sigue saliendo que yo no sé si siguen saliendo que es el comediante por eso decíamos que Tony y yo era la visión pica pollo yo creo que ya no y yo no saliendo es lo que es un tipo como chill y anda por la vida yo creo que yo creo que yo creo que ellos nunca han salido para mí ellos nunca han salido ellos salieron ellos ligaron para mí era como una era una situación de que de que él como comediante dice que vamos a hacer la maldad Kanye West di como que tú te andando porque él tiene como un historial él tiene un historial de mujeres duras pero que dura dos meses dos meses y después van lo que le dura el rija eso lo hace interesante eso lo hace interesante seguro pero entonces nada él anda por la vida siendo él yo no sabía hasta que yo vi que dije que Pio y Honey son Pete y Vain son pica pollo ahí fue que yo y le llegaste pero para mí lo triste de este caso o sea ella está por su cuenta que haga lo que quiera como que lo triste es loco que tú puedes ser tú eres Kanye tú eres uno de los mejores productores de música de la historia tú eres un tipo enormemente talentoso la moda y un tipo con una visión de negocio que yo no le he visto a nadie en su ámbito loco a nadie tuve la entrevista de ese tigre en el 2006 y era un pana que estaba diciendo que es loco visionario en el 2032 él lo decía que es loco con la moda yo no quiero que una casa de moda me compre yo quiero ser la casa de moda porque la casa de moda son cinco tigres blancos yo no quiero ser empleado de esos tigres hablaba así duro y ahora aún así dando aco en internet pero un aco feo yo hubiera subido hoy a mí me botan y yo subo una vaina como la que él le subió ustedes me hacen una intervención cuando llegan a mi casa y me dicen Elías mira yo sé que tú estás dolido pero pasa la red de Franklin mira pasa la red tenemos la community de Franklin aquí ya no tiro foque que si tú vas al programa lo que te imaginas ahora este pana llega a un nivel que daba aco de verdad que él compró una casa al agua al frente al frente al frente y se disfrazó y al busto al busto al busto al busto el pana se puso un traje di que hey quien con dios di que para vigilar la gente y para su perrito una señora fue que lo descubrió con su perrito y lo mío y el perrito y el perrito se asustó y el pana sale y la doña di que oh la policía claro hay un hombre negro disfrazado de arbusto en mi vecindario un negro disfrazado de arbusto de que y la policía en ese barrio que debe ser gente blanca viaje millonaria esa doña no le dio un infarto de milagro él estaba como lo amé que se meten a telas martes y nadie lo ve exacto grama hues y otra pareja aclaró mucho de como JLo y el planeta JLo claro si JLo y el planeta porque oye que pasa con JLo no se si ustedes piensan igual que ser novio de JLo un problema porque tú el que novio de JLo en un momento de su vida se quedas siendo novio de JLo para la vida es como un título es como que no importa lo que pase tu mayor logro ese siempre que pase algo con JLo te van a preguntar y que y los novios de JLo el ex de JLo tú eres y tú eres el ex ya Alex no eres el salón de la fama futuro salón de la fama no Alex es el ex de JLo y yo siempre he dicho pero bueno que JLo tendrá en su ropa interior Amazon Prime porque ella estaba entregando de uno a dos días laborables de uno a dos días laborables ella estaba con Alex hoy y le entregó a Ben Ample como los dos días o sea no pero está bien eso tiene nada el Amazon Prime que tú tienes la parte sexual no es lo que me importa eso tiene nada más para mí la parte sexual no es lo que me importa para mí era como que el tema de que eran tan públicos tan románticos que los hijos que la vaina y cuanto y como que volvía a pasar como que era un patrón como que esto pasaba y no criticando como que loco si tú tienes una reacción que tú quieres soltar suéltala pero yo siento era como que era tan público lo romántico que de repente como que volvé y digo ah todo eso se recogía y de repente volvemos a hacer el público lo romántico otra cosa nueva es como que yo estoy viendo la misma película pero el casting es diferente y no solo eso yo quiero saber qué tan guasón fue Alex para tú terminar con Batman o sea qué tan payaso fue Alex porque ella te volvió para donde ven Aflo otra vez de nuevo ella comenzó el ciclo otra vez fue ella comenzó el ciclo otra vez tú te imaginas comenzó de nuevo tú ver ahora cuando fue Mark Anthony no tú siempre piensas como que man Anthony puede comer cuando quiera porque pase quien pase Mark Anthony ya se reúnan aunque sea por los hijos siempre están en un estudio con una producción tú sientes como que el flaco puede picar de nuevo pero yo lo que quiero pensar es que J-Lo no tiene en su pregunta de seguridad de Facebook el nombre de su última pareja porque si pierde la cuenta nunca la va a recuperar se va a pasar la tele entera poniendo nombres era Alex esa no verdad era fulano no ¿sabes cómo uno pone error esa no hay ¿cuál es el password? ¿cuál fue el texto? hay otra pareja que en un momento fueron y ya pasó mucho tiempo que se dejaron y aún así siguen hablando de esa pareja Drake y Rihanna ay no porque se calentó se calentó ajá se calentó ahora cuando Rihanna tuvo embarazada la gente seguía mencionando está embarazada ah que Drake eso es muchachos conocerte Drake y Drake en su casa dije que pero yo ni siquiera estoy hablando de esa mujer y en todos los blogs a él lo involucra o Chris Brown pero o sea que Chris Brown exacto eso se me salió yo le tengo mucho odio a ese tigre a Chris Brown eso es que cortalo disculpen pero es que ese tigre me queda como una maldita pedra el caso de Drake estaba picante el día está hoy loco ese tigre a mi maquilla loco o sea cuando cuando Chris Brown estaba con Rihanna loco o sea a todo el mundo le caen por lo que sea encima y este tigre loco se cuadró con ella la trompa claro fue un gran golpe para ella la separación porque le dio un tablazo ese mismo día loco literal fue así o sea tú veías Rihanna y tú te dices ¿y cuándo Rihanna se metió a UFC? ¿quién fue? porque estaba a bimbais y después y todo el mundo dice ah no pero Chris Brown él hace música heavy y tira pasitos no loco no me importan los pasitos de ese tigre que se joda es lo que queda de tres pasitos exacto es que imagínate un tipo borracho y violento con todos esos pasos ¿eh? tú sabes que una pareja que me parece un peligro es un ojo no es fácil una pareja que me parece interesante en el mismo ámbito internacional es la relación de Cardi B con Offset 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 es que yo no sé cómo se dice esa vaina es que es mucho para Miguel Offset una carga lingüística para Miguel dile cómo dijo Mami Jorlan Oster 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 con una licuadora sí con Oster Cardi B y la tostadora tuvieron un problema tuvieron un problema y ¿cuándo no? él como que le fue infiel y vaina se separaron y vaina al poco tiempo volvieron y tuvieron ella cumplió años él no le dio como un Maybach una manera así fue no sé el asunto es que una mansión una mansión también y ella cumplía años y el pana se aparece con una Mercedes que yo no sé qué Mercedes era creo que es la única que hay que fabricar no es la coreana es la única que existe de esa aparece en el mundo realmente cada vez que Oster hace una esa diablura la economía de Estados Unidos cambia cambia sí sabes por lo menos la economía local de su estado el PIB de ese estado cambia él pega un cuerno y regala un carro caro normal o una casa y tú te quedas como que ok ¿cómo tú compitas con eso? no hay forma los tigres de los dilemas una jipeta una vez y el cargador de la niña era Gucci o Louis Vuitton una vaina sí sí y yo siento que esto enseña una mala lección a la gente ¿cuál es esa? porque hay mujeres que ven eso y perdonan cuernos también pero es como que mi hermano son dos planetas estos tú perdonando el tigre llegó con flores a tu casa y tú le estás perdonando un cuernos y dije no él ya tiene una mansión ahora men que si mañana ella lo bota ella sigue con su mansión las flores le duran hasta el jueves si acaso si la ponen agua y le ponen espirino y hay que darle gracias a Dios de que han sido simplemente infidelidades offset prena uno en la calle va a tener que comprar un país una isla privada tú te imaginas tú vas a ver él va a estar aquí con Abinadel y que mira la saona ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿cuánto tú quieres por ella? hay un fideicomiso para esta vaina y vamos a cambiarle el nombre de que tú que eres de allá ¿en cuánto estás dominicana? a ti no te gusta ajá de que mira tú no quisieras volver a tu país siendo tuyo no 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 siendo tu país tu país explícate bien tuyo tuyo de tu propiedad y hablando de gente que ha gastado mucho en mujeres Anuel y Yailin Anuel y Yailin está votado Anuel pero yo no lo vi ni con Karol G entregado así que está votado hasta vi que se casaron eso me lo encontré como curioso tengo preguntas la última vez que yo vi una pareja tirándose muchas fotos y viviendo así como tan rápido fue en la película Nueva York 3 exacto gracias ahí fue y todo concuerda todo y claro ah ah es un remake ahora todo tiene sentido sí live action no pero eso me encuentro como extraño yo lo lindo es que Karol G a mí me encanta como que toda esta vaina y esto es muy como de los chimes que uno se entera como en contra de su voluntad loco no tú no sabías de eso yo creo que yo nunca he puesto una canción de Karol G pero es como que yo me enteré que ella tiene un verso una canción nueva con Becky G o a Anuel que dicen que le está tirando a Anuel dicen dicen que le está tirando a Anuel ajá porque todo el mundo comienza o sea peor que los fans de Marvel son los fans del Dembow loco y de reggaetón porque comienzan a ver un canon como que uff no mira lo que pasa es que el jueves 23 ella estuvo en Hard Rock y ahí entonces estaba es un universo que se arma y comienzan a armar y ahí sacó la vaina todas las canciones que dicen lo mismo 14 veces a todo el mundo es como la canción Braulio Fogón le tiró ahí su rafagazo a Rochi fue a Rochi y comienza como que con un análisis como que loco tal vez ella está hablando de otra vaina o a lo mejor el tema estaba escrito hace pila de tiempo también ni le escribió ella ni le escribió ella ese tema y entonces le está tirando a Yailin o a Anuel y entonces loco y Yailin está chilling Yailin está living her best life hasta yo tuviera chilling cuarto regalo un tigre me voy del país o sea exacto a Anuel busca Pío y se lo chulea así y Pío te dice bueno pues vámonos vámonos para allá mira Anuel déjame ver tu parte para hacerle yo mismo bebecito vámonos con llevadas a ver qué opina la gente cuáles son las parejas que más le han dado vida a la farándula a los memeros a los comediantes 809-566-9393 de las más controversiales aquí en el open mic vamos a ver qué dice la gente nosotros hemos hablado de muchas parejas pero vamos a tomar esta llamada cuando la gente empiece a hablar hello open mic estás al aire adelante adelante caballero que es lo que la pareja que más yo hago a beber fue la perversa y Yomel el meloso la perversa y Yomel claro todavía se está hablando de eso la perversa y Yomel y Yomel el meloso que pero qué ha pasado Yomel el trípode claro que ellos también tenían un una tatuaje un tatuaje hecho que era alguien se acuerda que era como un verso un mural un panegírico era se veía como un aruñazo en el brazo de Yomel pero esa era la perversa dibujar parece un alambre esa es la idea hello el bello en vivo el que lo puso en su sobra el fin del viernes porque nos dieron procurar mollero duro soy acoso loco a todos te vamos a reportar la cuenta te vamos a reportar la cuenta espérate que lo que pues dale ahí la pareja hablaron de esto y no hablaron de la perversa y de Yomel ahora mismo ok es para que tú lo digas tenemos que dejarte algo claro hay gente que dejarle comida porque quieren que lo digamos todos nosotros nosotros yo vi que bullying bullying con esta tipa también yo la vi yo la iba a mencionar eso no lo mencionamos el video que anda circulando eso ustedes entienden que eso fue una decepción yo creo que si loco se veía claro porque se ve la cara de una muchacha que se lía obviamente ella lo va a ver como en dos meses si lo va a ver bullying tiene los ojos de una pareja que entiendo yo que es su novio no se su pareja lo ha vendado y le va a enseñar un vehículo y está todo el mundo a la expectativa porque el canal solamente está filmándole a ella y a bullying y se ve todo muy emocionante hasta que de repente muestran el carro un Toyota un Toyota un Toyota Corolla que es un Yaris un Yaris un Bit el punto es que todo el mundo es que porque tú no sabes si ella malagradecía o es que ella estaba aspirando a mal pero la tipa empieza a llorar ella como que está de que mira el carro pero después del rato y mira a bullying y está de que enseñamos porque ella se le quitó la marca y fue de que ok no una Mercedes exacto ¿qué hacemos? ¿cuál es mi reacción? si un motor bullying anda en una Mercedes porque la Mercedes es realmente para la mamá de bullying es para eso no es que la mamá de bullying se llama Mercedes Mercedes estamos mi mamá Mercedes Mercedes mi mamá mi mamá y yo me voy a bullying la Mercedes la tiene Felipe para la próxima ya open mic open mic para que brillen dale Margarita Cedeño Lionel Fernández y Chayán si tremenda pareja que dio meme hay que ser bien torero bien torero una 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 involucrada en un lío político si porque cuando eso incluso Chayán tuvo un concierto creo que en un momento aquí no lo cancelaron lo cancelaron en Punta Cana se agarró de ahí por decreto pero fue por decreto por decreto le bajaron malgo se había limpiado y todo ya estaba ready que si se da algo yo estoy depilado 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 y se canceló y yo dije ah digo uno nunca sabe pero que me agarra en lista open mic open mic buenas saludos que lo que oye la verdad en este país si tú no pagas Netflix porque no quieres claro mira diablo que verdad dame cariño dale la pareja oye los shows de Yomel y la perversa superan toda la pareja del año porque esa gente no aguanta te añade more tú crees que supera a Jen y a D.A. y Sammy es que hablamos de ellos también bueno nosotros si también nos faltó la pareja del pueblo honestamente yo siento que si hacen de verdad si en este país hacen como una colecta y a toda esta gente o sea Yomel la perversa Anoel Vaina Karol G toda esa gente lo llevan al psicólogo se acaba el género musical con por cuatro años si porque no va a ver de qué hablar vamos a tratar tus problemas y que si esa gente tan sana se acabó la música pero que nadie nunca habló Don Omar sacó un tema nuevo y nadie dijo nada nadie hizo ni caso porque está chill y está claro si es que nadie 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 yo cuenta más llamadas regalo un coro open mic open mic otra otra que le faltó la insuperable y Toxiblo esa pareja vieja pero ha dado mucho ¿cuál se nos ha quedado Miguel? la de Cristian Nodal y Belinda Cristian Nodal háblame de eso cuéntame que no tengo bien los datos yo sé que son parejas pero no tengo bien los datos eran eran parejas terminaron que él no va a volver a verle zapito ya loco a mí se me olvida que Belinda existe hasta que la mencionan y es como que mierda ¿verdad? Belinda otra pareja controversial en estos días Pajita Tox y la menor porque no sé cómo se llama ella ¿ustedes saben el nombre? no sé Ari Leida y se han detapado muchas cosas después de eso comenzando por ella misma yo he dicho algo para mí Pajita Tox es la víctima de todo esto para mí Pajita Tox no sabe lo que está pasando no 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 sabe él no sabe él está simplemente dando el ve de dólares y dicen que toma toma hasta que nos demos cuenta que de repente ella es rica y él está dique sufocado que nos mira saque un perretamo por tus enemigos y ella con dos Ronald con dos iba a terminar él con su propio nombre ocho Ronald Pajita ahí mismo hasta ahí vámonos con más llamadas Open Mic Open Mic Buenas oh ¿tú tienes que ir a leer Rodrigo y Guillermo en la Open? sí sí hablamos con el anillo con muchísima vaina loco también yo tengo una admiración por DJ Sam tú sabes lo que hace a Jim Quezal ¿eh? y después ¿cómo es? Rosalía ¿qué se llama? Jim primero y después Rosalía y ahora está con la Ros que le llevó un regalo y que te amo un arreglo un arreglo en este país se llama Rafa fue Samy que la mandó a mí que fue el químico no Samy le llevó un arreglo la Rosalía al colegio todavía terminó terminó justamente ahora ahora terminó diablo loco yo me siento muy incómodo no ya terminó es raro es raro de la promoción Teteus 2002 loco de Teteus sí como que loco o sea la Rosalía debe estar entrando a buscar el resultado de la prueba quiero decir pase yo pasé la prueba loco sí eso es lo que yo siento que yo te dije yo a qué universidad ella está inscribiéndose en la Puka claro y Samy te dije te va a pasar Puka y mi mamá no me deja loco ahí está mal tú lo viste hoy en la cabaña están celebrando es como una cabaña decorada tú sabes que yo no lo vi feliz San Valentín y feliz 15 años de la Ros diablo no mentira más este país se lo debe llevar el diablo open mic hello hello dame estamos hablando de las parejas que más agua de beber nos han dado en las redes sociales open mic bueno la cambié esta es otra open mic bueno saludos saludos miren yo creo que las redes sociales y los memes llegaron tarde a nuestra vida ustedes se imaginan cuando Britney Spears y su marido si hubiese memes en esos tiempos y las redes sociales como era pero había memes había memes no como ahora esto se sacaba el mundo no como ahora pero había le dieron guate loco cuál es Mario porque bueno es otro tema Britney no era como Kevin Federline si Kevin Federline pero también Justin Justin Timberlake que le sacó una canción loco los tigres que bailan así no son tigres buenos porque ni Justin ni Chris Brown son tigres bien Justin a todo el mundo es verdad le da dos maneras es de que le da le da golpe y paso de baile paso prohibido hello open mic open mic otra llamada open mic que estás al aire el chino y la que hizo la brujería el chino el chino el motoconcho el chino el motoconcho yo no la conozco esa pareja que tal que tal y la banquera si ellos vinieron aquí a la foca radio yo tuve en la entrevista que ya dijo que la amaba y se acabó el amor como a las dos semanas desde que ya pasó de ser mis seguidores y comenzó con la promo y se acabó el amor porque hay unas parejas que son parejas de tiktok que la voz en la voz no puede hablar mucho de eso hay muchas parejas en tiktok que son ese otro mundo ese otro mundo tiktok el que más sabe de tiktok él tiene cinco hijos yo conocí a christen a la vaca loca fue el otro día esa otra pareja que ha trabajado también los memes pero que en tiktok son como creados por ellos mismos los pleitos entre christen y la vaca loca entre carlos montecu y su mujer son vainas entre la gringa y mike y cuando los pleitos son así son como la gente que manda esa tendencia a los bots y eso como que no sube tanto yo no entiendo esa pareja porque el furano y la vaca loca como que primero yo lo veo a ellos y ellos se me parecen demasiado es la cara igualita yo juraba que eran hermanos que era incesto eso sí yo juraba que eran hermanos porque no son novios yo dije que pero por lo menos son primos se parecen mucho yo veo la misma cara loco me preocupa son de santiago es como tú besarte tú mismo con los cabellos yo llevo un chiste porque tengo miedo de tener la razón de aquí es como tú besarte tú mismo con los cabellos largos o sea algo raro pareja que han dado agua de nuevo dale bro el pana de Anthony de la otra vez que lo chivateó de la vieja ok cuéntanos una pareja heavy heavy que tiene su controversia es la Frankie Mirabal y la tipa esa y la perversa y Jailene está con el bancho no Diana Bell y este cruce y Jailene está ligando personajes y este crossover está ligando otra cosa ni la nueva película de Doctor Strange viene tan extraña también Omega y su pareja fueron me mi abre o sea lo que pasa la pareja nunca salían ah Omega el Chris Brown Domenico nada más salía Omega era y camino a la cárcel no camino a la cárcel y cuando hablaban de la ex tú sabes iba alejando de cuidados intensivos la cámara mammy Jorlin y Joudini 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 yo de verdad no sé a veces quiénes son la gente el pariguayo con suerte el pariguayo con suerte que era Joudini y la pareja de mammy Jorlin así es vámonos con más llamadas el pariguayo con suerte le sirve a mucha gente a la que hemos hablado hoy incluyéndome open maj buenas lateral déjamelo saludos sal слова primero eh quiero desearles mucha suerte a elige y a estar hoy en su show gracias vamos pa' allá a romper ya yo no pude ir porque estaba rotonda con 27 y usted lo cogía unfo no sé se el pa' ahí pa' allá si lo hubiera dicho te le buscamos la vuelta Oye, yo quiero que cuando se hable de J-Lo porque es una pareja controversial pero hay que hacerles un maldito saludo a ella porque María Karen ella intentó hacer lo mismo que ella María Karen lo tradujo pero con Trey Moreno se defondó Loco, se explotó de una vez espérate, yo voy a hacer un paréntesis y defender a Miguel porque María Karen es el final y para mí J-Lo es como la versión cola real de Selena o sea que Selena estuviera viva ayer no hubiera llegado donde estaba 100% 100% pero te digo algo, aunque María Karen María Karen renace cada Navidad te voy a explicar lo que pasa con María Karen oye, lo que pasa es que María Karen tú sabes que ella canta en todos los tonos del piano ella canta increíble en todos los tonos, pero aparentemente según los ex J-Lo canta mucho mejor no siempre no siempre no siempre el cantar tiene que ser los tonos el tono de la música vamos a decir que ella canta en el penegrama que es otro el penegrama que es otro es otra escala musical cuando ella hace ahí golo 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 tú sabes que me apunta algo en tu producción y uno que no hemos hablado y es Mia Khalifa y J-Cortez ese me salió a mi de la nada que esa pareja desde que nos la montaron en las redes sociales todo el mundo se quedó como que wow o sea yo tengo más historia con Mia Khalifa que J-Cortez yo tengo más historia y aún así yo J-Cortez por ahí ha pasado medio habla hispana a que sale un beso de Mia Khalifa J-Cortez pero mira mira o sea por ejemplo con esa pareja yo me lo encontré muy chocante porque Mia Khalifa fue una jeva que ella ella duró seis meses trabajando en pornografía nada más duró muy poco tiempo y cobró muy poco dinero lo que pasa es que ella se pegó y en la industria del porno el tema de la piratería y los derechos de autor loco esos seis meses valieron porque mire por los gritos que salen en Whatsapp lo que te digo es fueron seis meses atrás fue un internado lo que te digo es ella duró menos de un año ella duró menos de un año casi no recibió dinero por todo eso y lo dejó entonces pero le sacaron el jugo a todo el contenido que ella hizo y ella también y ella también saca el jugo no se puede decir nada de este programa pero lo estamos esperando y ella también yo estoy al punto de creer que Mia Khalifa es como Brulín tú sea que Brulín me hizo seis películas pero tú buscas películas Brulín aparece 80 entonces eso es lo que pasa con ella con Mia Khalifa entonces tuve el huigafa y la pusiste y tuve como que agarraron no entonces lo que agarraron con el clip de ella dando una vaina y yo antes nunca le volvieron a dar dinero por todo eso ya que se agarró como 10 mil dólares y a mí lo que me quilla es cuando Jacob Jacob de que se la anda a Mia Khalifa y de que mi amor cúbrete que se te ve mucho pero para mí lo chocante fue como que ella hizo como todo un arco de redención social y vaina así como que ella fue una víctima se iba a casar como que una vaina como que mira que dejé la pornografía pero estoy haciendo mi cosa por mi lado porque yo entiendo que uno debe empoderar loco todo una vaina es un problema de repente como que mierda para la boda de Cortés y yo loco de dónde men empezó a gustar el reggaetón y ella empezó de indicio porque le gustó el reggaetón y cayó en Jake Cortés porque más bonita va ocupado regresamos en breve chau